Las fotografías de Elena Tablada en las playas de Ibiza causaron sensación justo en un momento de sensibilidad, luego de confirmar su ruptura con Javier Hungría tras seis años de relación y la pequeña Camila, como herencia. Son muchos los cambios que la empresaria afronta en la actualidad, y en medio de la corriente han aparecido amigos para tenderle la mano. Por ejemplo, Chenoa, con un simple gesto de manitas para arriba en las redes de Elena Tablada, se ganó el aplauso de la audiencia, después de la enemistad que las mujeres vivieron hace años. Pareciera que Elena Tablada y Chenoa están dispuestas a dejar atrás esa postal del pasado que sólo la vinculaba como las ex de David Bisbal. Ahora, con años y experiencias a favor, las mujeres demuestran que tienen mucho más por compartir. A sus 41 años y con dos hijas pequeñas, una de ellas fruta de su relación con Bisbal, Elena Tablada da un paso al frente al futuro, y se muestra optimista y con muestras de amor propio que dan a entender la importancia de estar en armonía con su vida. Sabiendo que el sol igual que se va vuelve a salir, y que la vida son momentos que nos ayudan a crecer. Voy para ti otoño. Este fue el mensaje dejado por Elena Tablada en sus redes, y que Chenoa fue de las primeras en responder como un guiño de solidaridad, frente al momento que atraviesa la empresaria. Al terminar su relación con Javier Hungría, Elena se sometió a una operación para reducir el tamaño de sus pechos, decisión que había tomado hace muchos años pero que es ahora que la materializa con el propósito de sentirse más a gusto con su cuerpo, y estar más cómoda en sus prácticas diarias de ejercicio. Sobre su relación con Chenoa, fue en abril de este año cuando, tras reencontrarse en un evento social, las palabras de la cantante llegaron para disolver los rumores de su enemistad. En aquella ocasión, la voz de canciones como Soy lo que me das confesó que la rencilla había quedado atrás, y que le gustaría ir por un café con Elena. Pese a que ese momento no ha llegado, los gestos de cariño siguen llegando, y son bien recibidos por cada una sin pasar a la acción. Finalmente, en junio de este año, Chenoa daba el sí frente al altar con Miguel Sánchez Encinas, el médico que robó su corazón y con quien comparte sus días, después de rupturas muy sonadas con famosos como David Bisbal, Alex González, Alain Cornejo y un par más con los que no llegó a buen puerto.